Amigos de videos Bolivia les presentamos la siguiente noticia, así celebró el ala arcista junto al presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Banco Central de Bolivia la aprobación de la ley del oro, estas fueron las palabras de los diferentes representantes escuchemos y luego continuamos ir trabajando por el país, agradecemos a todos los diputados patriotas que han dado la talla en estos momentos históricos para darle al país certidumbre, darle al país serenidad y que esta ley va a servir para poder darle al país la esperanza de seguir trabajando por la reconstrucción de la economía de Bolivia, muchas gracias Nuestro presidente del Banco Central, ¿gusta dar una palabrita por favor? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos Saludar a nuestro presidente, que hoy creo que ha demostrado la interesa, el valor que se tiene para poder ejecutar para poder concretizar este tipo de normas que permiten precisamente al país augurar un mejor futuro coadyuvar en todo su proceso de reconstrucción que tiene nuestra economía y por supuesto al Banco Central de Bolivia permitirles realizar una gestión mucho más moderna, eficiente en materia de lo que es la administración de las reservas internacionales que nuevamente agradecer, felicitar a todo el equipo a todo el grupo de diputados patriotas que han tenido precisamente han dado esa talla, han mostrado lo que el país necesita y demostrar que cuando estamos unidos podemos conseguir los resultados que buscamos muchas gracias Muchas gracias, muy buenas tardes solamente a nombre de todos los diputados y diputadas queremos decirles que primero es nuestro compromiso con la patria pero también queremos hacer llegar nuestros agradecimientos a cada una de las organizaciones sociales a cada uno de los sectores sociales a cada uno de nuestros compañeros y compañeras que hasta este momento han estado vigilantes de que este proyecto de ley se apruebe la verdad que creo que hay que amar a la patria para hacer sacrificios hay que amar a la patria para despegarse de intereses y aquí estos diputados y diputadas que hoy han logrado aprobar este proyecto de ley han dejado de lado sus intereses y se han dado cuenta y entienden muy bien de que la lealtad no es a personas la lealtad no es a jefes la lealtad tiene que ser al pueblo boliviano y está en espaldas de los parlamentarios, parlamentarias y de las autoridades de que la estabilidad económica, política y la paz social lo podamos resolver nosotros Presidente, si me permite, Ministro, también ayer circulaba usted, daba el dato de que en inglés había aprobado la ley en su estación, en grande esto repercutía como una calificadora a nivel internacional de forma positiva si podemos confirmar este dato, por favor, y al Ministro a partir de ahora, ¿cuáles van a ser los pasos definitivos? si efectivamente se pueden eliminar las susceptibilidades de, por ejemplo, los diputados de la edad radical que decían que se le está dando mucho poder al Banco Central ignorando a la Asamblea Legislativa para la aprobación definitivamente es de conocimiento público Brumedan ha publicado hace un par de días el mismo día viernes en su informe cómo han crecido los precios de los bonos del Tesoro Boliviano en el mercado internacional solo con la noticia de que habíamos aprobado en grande esa aprobación que ha sido cuestionada y que supuestamente no correspondía le hemos demostrado que sí correspondía incrementando 20 votos más comparado con lo que teníamos por lo tanto la misma noticia, yo creo, de que ya se aprobó esta ley va a beneficiar en los mercados internacionales y esperemos que en el mercado interno sobre el otro tema que preguntaba perdón, fue la pregunta, la segunda pregunta ¿cómo se va a garantizar efectivamente que el Banco Central vaya a garantizar operaciones correctas tomando en cuenta que no van a pasar por las condiciones de la Asamblea? bueno, de hecho sí está pasando porque la aprobación de esta ley justamente es que la Asamblea le está dando la autorización al Banco Central un primer tema un segundo tema si bien es cierto se le ha autorizado que compre ahora en el mercado interno y también se le ha autorizado para que realice operaciones en los mercados internacionales pero se le ha puesto un límite ahí se le ha puesto un límite mínimo que tiene que haber como reserva estratégica siempre en reservas oro o sea, no es piedra libre además se le está ordenando al Banco Central que cada cuatro meses informe a esta Asamblea Legislativa Plurinacional qué operaciones va realizando con las reservas internacionales periódicamente y por supuesto a pedidos de cualquier diputado como corresponde en el rol fiscalizador cuando se le pide la invasión tiene que presentarla ¿Qué gracias? Hay otras normativas que son parte de este proyecto para activar la economía ¿Se espera de que la Asamblea trabaje en el mismo sentido pensando como usted decía también en el país más que en otros intereses? ¿Cómo están viendo las perspectivas a partir de esta aprobación en la hora? Entendemos que sí que la Asamblea va a seguir dando la talla la altura de las circunstancias históricas que merece el país y que también van a entrar en tratamiento todas estas otras normativas para darle solvencia fuerza a todo el aparato económico a la reconstrucción económica que necesita el país ¿Puedo repetir la pregunta la aprobación de los créditos externos sirve para la inversión pública para generar proyectos que te generen rentas futuras y el gobierno nacional el modelo económico establece aparte de la redistribución del ingreso el fomento de la demanda interna y entre ellos está la inversión pública Muchas gracias amigos de la prensa gracias hasta pronto Pero concluye la conferencia de prensa de esta manera varias autoridades el presidente de la Cámara de Diputados el ministro además de Economía ha estado presente y el presidente del Banco Central han saludado la aprobación de esta normativa importante por el comportamiento que han demostrado los legisladores esas eran las palabras de Jerjes Mercado quien afirmaba que el Banco Central de Bolivia debe tener un mínimo de reservas y reportar su manejo después de que el proyecto de ley para vender las reservas en oro fuera aprobado en grande y en detalle y enviado al Senado el presidente de la Cámara de Diputados Jerjes Mercado aseguraba que el Banco Central de Bolivia debe mantener un mínimo de reservas estratégicas e informar cada cuatro meses al legislativo sobre los manejos que hace de estas se le ha puesto un límite mínimo que tiene que haber como reserva estratégica siempre en reservas de oro o sea no es una piedra libre además se le está ordenando al Banco Central de Bolivia que cada cuatro meses se informe a esta asamblea que operaciones va realizando con las reservas internacionales en etas manifestaba Jerjes Mercado en esta conferencia de prensa poco antes del mediodía de ayer después de 22 horas de una sesión en la Cámara Baja donde se aprobaron todas sus estaciones el proyecto de ley que permitirá efectuar operaciones financieras con las reservas en oro en los mercados internacionales de acuerdo al objeto de la norma el artículo 3 también autoriza al Banco Central de Bolivia a comprar oro en el mercado interno el voto se realizó en secreto por lo que se desconoce cómo votó cada diputado sin embargo esta metodología se aplicó supuestamente para evitar presiones sobre los legisladores del MAS que tienen divisiones entre evistas y arcistas los primeros se oponían en su mayoría al proyecto se ha demostrado que cuando a nuestros diputados se les quita la dependencia o el tener que rendir pleitesía a cualquier jefe independientemente de su tienda política actúa con libertad y pensando en el país decía Jérgen Mercado el ministro de economía Marcelo Montenegro agradeció a los diputados patriotas que dieron certidumbre al país para que se reconstruya la economía el presidente del Banco Central de Bolivia Edwin Rojas dijo que estas normas permitirán una mejor gestión de las reservas internacionales netas cuyo nivel se desconoce asimismo a través de un boletín el Banco Central de Bolivia informaba que se tienen 43.05 toneladas de oro en las reservas internacionales netas de las cuales 42.51 toneladas están depositadas en entidades financieras internacionales y 0.54 toneladas en sus bóvedas las inversiones con el oro generaron 99.8 millones de dólares para el Banco Central de Bolivia faltan dos créditos más por aprobar después de aprobar la llamada ley del oro la sesión fue suspendida para tratar en otra oportunidad dos créditos por 552 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo VIP el ministro de Economía Marcelo Montenegro dijo que estas otras normativas darán solvencia y fuerza a la economía y en una anterior oportunidad recalcaba que la estabilidad y la reconstrucción económica del país dependerán ahora de nuevos préstamos en el exterior para generar más dólares ¿qué opinan ustedes frente a las palabras y a la forma de festejar del alarcista del movimiento al socialismo el presidente del Banco Central de Bolivia el ministro de Economía quienes estaban muy contentos por la aprobación de esta ley ¿qué opinan ustedes? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto